El día de hoy aprenderemos a elaborar unos aretes muy hermosos, elegantes, pero en esta oportunidad lo haremos sobre una base de metal. Para ello mencionaremos una lista de materiales que nos van a ayudar a elaborar estos hermosos y elegantes aretes. Tenemos aquí a sus materiales y herramientas que nos ayudarán pues para esta elaboración. En primer lugar tenemos a nuestras borlas. Ustedes pueden elegir el color de su preferencia. Borlas número 4. También tenemos aquí a nuestras flores de tela. Ahora vamos a elegir 4 flores de tela. También necesitaremos de unas bases de metal. Tenemos que tener dos bases de metal. Y también pues vamos a necesitar de nuestras asas, asas de aretes, de preferencias pues que sean antialérgicas. También vamos a utilizar de unos aritos de número 4G y unos hermosos extras checos tornasolados. Miren como brilla. Estos son los checos tornasolados. Necesitaremos unos 4 para poder elaborar estos hermosos aretitos. Muy bien. Ahora también necesitaremos de un material más. En este caso será de una silicona líquida. Y como herramienta vamos a necesitar a nuestros alicates, a nuestras pinzas, en este caso de punta redonda y de punta cuadrada. Esos son todos los materiales que utilizaremos para poder elaborar estos hermosos aretes. Ahora sí, vamos al proceso de elaboración. En primer lugar lo que vamos a hacer es que cogeremos a una base de metal. y en el lado de abajo vamos a colocar a uno de nuestros aritos, ¿sí? Vamos a colocar a uno de nuestros aritos, pero primero lo que haremos es abrirlo con la ayuda de nuestras pinzas. Vamos a abrirlo bien, por favor, bien abiertito para que no tengamos ningún problema al momento de colocarlo en nuestra base. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a colocarlo en nuestra base de metal, en la parte de abajo. Y ahora sí, antes de cerrarlo, lo primero que vamos a hacer, pues, será colocar a una de nuestras borlas, ¿sí? Una vez colocada ya nuestra borla, recién vamos a cerrar a nuestro arito. Vamos a colocar con la ayuda de nuestras pinzas, así, y vamos a cerrarlo. Vamos a presionarlo con este alicatito un poquito más para que no se nos pueda soltar. Ahí está. Entonces, hemos colocado en uno de nuestro extremo de nuestra base de metal a una de nuestras borlas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer en la parte de arriba de nuestra base, también colocaremos a uno de nuestros aritos. Vamos a abrirlo también de la misma manera, vamos a abrirlo de la misma manera, con la ayuda de nuestras pinzas, vamos a abrirlo muy bien, y pues vamos a colocarlo nuevamente por este ladito, ¿sí? Vamos a apoyarnos con nuestros deditos también, ahí está. Ahora, antes de cerrarlo, vamos a colocar a una argollita más, a una argollita más, lo vamos a colocar para que recién en esta vez podamos cerrarlo, ¿sí? Vamos a ayudarnos con nuestras pinzas, y pues cerraremos, sellaremos, ahora sí. De esta manera vamos a cerrarlo nuestra argollita. Ahí está. Miren, tenemos aquí nuestras dos, nuestros dos aritos número 4G, ¿ya? Abajo colocamos un arito y dentro de ese arito una borla, y en la parte de arriba colocamos a uno de los aritos y dentro de ellos otro arito nuevamente de la misma medida 4G. Muy bien, entonces, ahora que nos tocaría colocar, ya vamos avanzando, ahora pues nos tocaría colocar nuestra asa y lo vamos a abrir de la siguiente manera. Nuestra asa tiene una parte de una abertura, ahí, y en la parte de acá arriba, entonces lo que vamos a hacer es un poquito girar hacia delante para poder por ahí introducir a nuestra, nuestro arito. A ver, a ver, vamos introduciendo nuestro arito, si es que no ingresa, pues entonces requiere de abrir otro poquito más, ¿sí? Vamos a abrirlo un poquito más y colocaremos a nuestro arito. Una vez colocado, pues simplemente ahora sí cerramos, cerramos muy delicadamente para que no se nos pueda romper. Ahí está, miren, ya va quedando nuestro aretito con base de metal. Ahora, si ustedes gustan, puede quedar así, pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es darle ese toque más elegante porque le pondremos, pues, unas florcitas en la parte de delante y en la parte de atrás. Y, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues muy fácil, miren, de esta manera, con la ayuda de nuestra silicona líquida, nosotros vamos a colocar, aquí en esta parte de encima de nuestra base, vamos a colocar un poquito de silicona en el medio y en la parte de los costaditos del contorno de la base. Muy bien, entonces, una vez ya colocada la silicona, lo que vamos a hacer es agarrar uno de nuestras florcitas, una de nuestras florcitas, vamos a abrirlo en la parte del medio, muy bonito, vamos acomodando y vamos a colocarlo encima. Miren, este tiene un lado derecho y un lado revés, donde está la costura. Entonces, en donde está la costura, esa parte será la que llegará a pegarse en nuestra base. Aquí, vamos a apretar un poquito hasta que pueda, pues, coger, secar nuestra florcita sobre nuestra base. Del mismo modo, haremos por el otro extremo. Vamos a voltearlo y también colocaremos un poquito de silicona líquida por ese extremo para poder pegar a la otra florcita. De la misma manera, vamos a abrirlo y donde está este nudito de la costura, será que ese ladito lo vamos a pegar sobre nuestra base de metal. Lo pegamos, hacemos presión por unos momentos para que pueda secar. Esperamos unos segundos para que esto pueda secar y no se nos pueda despegar. Una vez que ya ha secado muy bien nuestra florcita sobre nuestra base de metal, ahora nos tocaría colocarla en medio de nuestra florcita a nuestro strass checo tornasolado. Miren qué lindo. Esto nos ayudará a darle una mejor presentación, un toque especial, un brillo especial para que se nos pueda observar de una manera muy hermosa, muy detallada y muy llamativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué lo vamos a pegar? Pues con la ayuda de nuestra silicona líquida. Corregamos un puntito nada más. Y colocaremos así ahora nuestro strass, ya con mucho cuidado porque se nos puede caer. Entonces, vamos a agarrar muy bien y vamos a colocarlo aquí en el medio de nuestra florcita. Ahí está. Vamos a esperar que seque unos segundos para luego colocarlo por el otro extremo. Muy bien. Entonces, una vez que ya ha secado nuestro strass en nuestra florcita, ahora vamos a darle vuelta al otro lado, por el otro extremo y de la misma manera también vamos a colocarle un puntito de silicona líquida en el medio de mi florcita para poder pegar nuevamente el otro strass. Entonces, colocamos una gotita y ahora sí colocaremos a nuestro strass. De la misma manera, vamos a colocarlo en el medio, vamos a hacer un poquito de presión y también vamos a esperar a que seque unos segunditos. Miren, muy bien, entonces ya secó nuestra florcita. Miren qué linda ha quedado con ese brillo que le está dando nuestro strass a nuestra florcita. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Vamos a elaborar ahora nuestro otro aretito para ver pues cómo nos quedaría. Muy bien, miren, ahora sí, pues, ya tenemos a nuestras florcitas terminadas. Miren qué lindas nos ha quedado. Voy a pues alzarlo para que lo puedan apreciar mucho mejor. ¿Ya? miren, ahí está. Esto es el modelo del color, en este caso yo he utilizado un color rosado bebé y este sería pues nuestras florcitas también que hemos utilizado en esta hermosa elaboración de nuestros aretitos. ¿Sí? Ustedes podrían utilizar el color de su preferencia de acuerdo pues a como ustedes quieran combinar con su ropa, ¿no? Con la vestimenta, el color de su vestimenta para poder pues lucir estos hermosos aretitos. muy bien, miren, entonces ustedes también podrían elaborar estos hermosos aretitos que han sido pues elaboradas sobre una base de metal pueden utilizar ya les había mencionado el color de su preferencia y así pues les quedaría muchas gracias su profesora Nelly Benítez les agradece por estar siempre atentos a estos nuevos videos que tengo preparado para ustedes de su Gracias por ver el video.